Cumbia Nova Y sigue haciendo éxitos el único, Antony Fer, el Pollito y la organización Leyenda Latina He creído olvidar el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído olvidar el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te he robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te he robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y baila de publicidades Martínez La pequeña de Brooklyn y la organización Leyenda Latina Y allá en Brooklyn, New York Berna y flaquito Chapín Y la organización Leyenda Latina He creído en vivir en el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído en vivir en el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día iré esperado en que te roje un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y como goza DJ Clayder y Blanca Anaí La chaparrita y su pequeño Clayder Jr. Y esto es para la más bonita Beatriz La Presita La que representa la organización Leyenda Latina 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 La que representa la organización Leyenda Latina